Hola, hola chicos, bienvenidos a otro nuevo video de ASMR con su amigo, su hermano, su compañero, David ASMR Y bueno, aquí traigo la segunda parte de comiendo dulces mexicanos de aquí de nuestro lindo México Es la segunda parte, se viene la tercera que es como que más dulce, dulce, porque ahorita son como que chile otra vez, pero la otra será dulces Así que para que estén atentos, y bueno, en esta ocasión me tocara pues mandarles saludos a todos ustedes Gracias también por todo el apoyo que me brindan día con día No saben lo alegre que me siento al saber que vamos creciendo poco a poquito Y vamos poco a poco, este, eso me tiene súper súper motivado y alegre para seguir y seguir echándole ganas hoy Y siempre va, bueno, sin más que hablar, sin más que decir Pues, este, empecemos aquí con estos escuincles que la otra vez comí de los más delgaditos Estos son rellenos, rellenos de quien sabe que, no lo entendí, pero saben que están deliciosos Vamos a probarlos Bueno Estos Estos sí se ven bien ricos No sé, como que siento que van a ser muy, muy, muy buenos Aquí vamos a probarlos Tamarindo Dulcecito, chilosito, está muy bueno Delicioso Que es lo que me encanta, la mía El último Unis, un saludo Unido Mi, un saludo Un saludo Me, el saludo El saludo Usted A strand muy rico quizá la cámara no enfoca el relleno pero el relleno esta demasiado rico como que tiene algo entonces esta un celosito muy 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 bueno que te parece si ahorita nos vamos por este dulce que es como tamarindo tamarindo dice dulce aceite picosito sabor tamarindo contenido son dulces indie en México vamos a probarlo ay dios mio creo que no lo voy a poder abrir no lo voy a poder abrir no lo voy a poder abrir ademas de abrir es una cámara que no lo voy a poner que no lo voy a poner breathe en primer lugar Y también me gusta comerlo con el dedo No es que sea Un cochino ni nada Pero me gusta comerlo con el dedo Está rico No es que sea ¿Qué te parece si nos vamos al picante extremo? Este es el más picor Probámoslo Yo les doy a compartir un poquito Mira Para lo que te ama Es como una planta llena Está picante está picante Siempre Eramos Una planta nivea Esta es típica Saboro de tamarindo Enchilado Y sé que está enchilado Pero está rico Ahora nos vamos por este Esto de la mayoría lo conocemos Es un look Es la parte más difícil Ay, ahorita se quito esto Porque como que se llena el almacenamiento Y me sacó el video Pero ya elimina algunos videos anteriores Se me pasó un antero Le quería sacar más Pero ya no puedo Pero ya no puedo Está rico también Se lo he comido Ahora nos vamos por este Lucas Lucas gusanito Este nunca lo he comido Este no sé Es como chamoy No sé Y luego no sé A ver No sé cómo se hace Todo se enchilado a sabor Por tamarindo También está rico Es como para agregar Este poquito Ya no lo voy a comer Todo Un poco Se tiró Rigo también Ahora nos comemos Este Que dicen que son marimbas Dicen paleta Paleta de caramelos Sabor serios Cubiertos con dulce ácido Este picocito No va a ser mucho ¿Qué? Vaya poquito Como no Como nos vamos a tardar Una hora Comiendo esta paleta Porque es Adentro Hay paleta de cereza Solo le voy a quitar La cobertura Que es el chocolate Que no está tan dulce Ni empalagoso Porque es muy bien Para la garra Va Una disculpa Porque no cuento Esto le estaba Encineada Porque es que Si no Imagínense Este video Se va a hacer De una hora Y después Imagínense Pero En las comidas Normales Después voy a hacer Comidas ya normales De las de antes Y con Storytime Anécdotas Y todo eso Todo lo que me pasa En mi trabajo Es que lindo Que si platico Ahorita me corro Platicando Voy a tardar Mucho Y todo eso Mi hermana Se está moviendo Mucho de la cámara Espero que no se esté Escuchando Una morita Es el puro chile ¿Qué te parece? Nos vamos por esta cuchara No la había comido, había comido de otras cucharas Pero esta no Así que vamos a probarla Me encantó Como que es de vista Me hace el paladar Se encanta el paladar Porque como que el paladar se te hace como que Cuando te echa las limonas Así que vamos a probarla Este trae una pastita que también De seguro es de tamarind O sea, es muy rica Muy, muy, muy rica Vamos a probarla A ver Lo sabía Tamarindo Este es como Como si se Dulce Casero Casero Es como que Chicos, tomaré avena Para nivelar el azúcar Porque si no Estamos jóvenes Estamos jóvenes Y me quiero cuidar Me amo Me amo Pero Me tengo que cuidar Voy a tomar avena Para controlar el nivel de azúcar Obviamente que no sirva Voy a comer Dos de seda Pero es que Hay veces que Me gana Como que Ustedes saben Yo soy muy comelón Hay veces como que Me gana la tentación Y compro galletas O que yogur Y cosas dulces Ya, tengo que parar Porque si no Me voy a enfermar Y no quiero Ay, se me ven Mis lunares Tan bonitos Este Muy bueno Otro pedadito ¿Qué te parece Si nos vamos Por Esto Esto también Igual Lola como pastita De tamarindo A ver Es por tamarindo Este es dulce Muy carajero Este es más bien dulce Y Este es más thanero Siempre Este es más Este es el Este es dulce La Esto es Y S ¡Suscríbete! 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 También está rico Ahora nos vamos con este Que es este peloneta del puesto Sabor a mango, paleta de caramelo masito Sabor a mango con chile en polvo Tres chile en polvo, espero que no esté tan 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 picoso Porque si no Me va a dar gastritis Pero no pasa nada por favor Así que Lo voy a abrir No sé que es esto, como que un mango Y tiene mucha sal Mucha sal Cosa que no me gusta Que me gusta El caramelo si está bueno El chilito como que no me gustó Pero ya Es que creo que tiene mucha sal Por eso No se salió Más ¡Más vamos! ¡Más vamos! ¿Qué es lo que me gusta? Muy rico Ahora tenemos este que dice que es Pavito Pavito Dice que es Pavirricas Paleta dulce de tamarindo Exceso de calorías, exceso de azúcares No recomendado Advertencia, riesgo de asfixia Pisas pequeñas No apto para niños menores de 3 años De 3 años Pues como uno ya está viejo ¿Qué pasa? Esto es una paletota enorme Está pero enorme esto, imagínense Ay no Esto da miedo Es una mega paleta Se ve muy rica Muy rica La primer mordida Listo Hoy es día del tamarindo Pero está buenísima 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 Trato de no masticarlas Tanto y como quiero chuparlas Y todo eso Para que no se me vaya a pegar Nada Aunque por dentro Bueno, si quieren una togada Las dejo voy a tomar avena Para nivelar Dicen que es bueno para eso Dicen que es bueno para eso Dicen que es bueno para eso Dicen que es bueno Pues es bueno para eso Que Gordon Se me va a assessorar Y todo eso Tanto La inclusive Taiga Pero la certeza A ¿Por qué? called ¿Por qué? La Es gorda Dicen No ¿Π Unha es lo que más le gusta ¡Suscríbete! Está muy rica Ustedes ya lo comprobaron Ya me tardé más tiempo aquí en esta paleta No se me entiende Delicioso Delicioso Pelon Pelon, peloneta Sabor a tamarind, tamarind El tamarind está triunfando Esa paleta Que es como una cobertura también de una pasta de tamarind, que también se ve muy rica Muy buena, muy buena, muy buena Vamos a probarlo Vamos a probarlo Tú Vamos a probarlo Si Está buena también, muy buena A mí lo que más me gusta es la pasta Si se preguntan que hago con las verdes que me sobran, se los doy a mis hermanas, o mi mamá, o mi hermana la mayor, se los comen No crean que lo tiro ni nada, nunca tiraría nada, por si se preguntan que hago con los sobrantes, se los comen mis hermanas, o mi mamá Buenísimo De la rosa, de la rosa Esto de mazapan es de cacahuate, mazapan gigante, es el cacahuate original desde 1950, 50 gramos, 50 gramos de cacahuate molido, con azúcar glas Yo pienso que le ponen azúcar glas hasta si lo he visto casero Y intentaremos hacer uno, a ver que nos parece, a ver como nos sale Así que, vamos a probarlo Si, el modo es que sale, sin que eso no te es parante, va Si, no sale Se supone que uno cuando abre el teste de mazapanes, no se tiene que desbaratar, ni quebrar, ni hacer una partidura, ni nada Esto dice, habla muy bien de ti que eres un muy buen mexicano, abre tu mazapanes Este es el mas dulce de todos, el mas dulce de todos Claro, porque no lleva chile ni nada Pero no lleva a ningún decisión Este es el asiento El asiento Este es el asiento El asiento Haré una tercera parte de comiendo dulces mexicanos Pero será la mayoría ya Dulcecitos, dulces, dulces Quizá uno que otro de chile Pero ya la mayoría va a ser de dulces Para que los conozcan bien todos ¡Suscríbete! 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 Terminamos Y bueno Realmente Al que yo le doy 10, 10, 10 Es este O sea, me encantó mucho Si le gustan probar Comprélo en un Oxxo En un Oxxo lo venden Yo compré la mayoría en un Oxxo En total se me fueron como 75 pesitos mexicanos Aparte, compré pelo rico Aparte, este que más compré aparte El dulcecito, el tam y el chamoy este también lo compré aparte Ya los demás los compré en una misma sola tienda Bueno chicos Bueno chicos, espero les haya encantado este video Si fue así no olvides apoyarme con un like Suscribirte y activar la campanita de notificaciones De notificaciones Para que recibas todas las notificaciones pues de mis videos Y pues sabes que lo hago con mucho, 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 mucho cariño Y pues Siempre te llevaré Lo llevaré en mi corazoncito En donde quiera que vaya En el trabajo los estoy pensando Yo digo Que hará cada uno de ustedes Y pues no olvides dejarme tu comentario Constructivo O pues Sobre qué te pareció el videíto Y pues sobre la tercera parte que habrá Quiero probar dulces de otro país y así Pero chicos Sale muy caro Vi al Mercado Libre de los dulces venezolanos Que me habían pedido una Suscriptora Este Pero Están muy caros Sinceramente Casi 300 pesos Por un paquete como que de galletas Yo dije No Todavía no estoy en condiciones de gastar tanto en una sola cajita No es mucho dinero como para una sola cajita de galletas No sé qué Y vi un paquete De Venezuela Dos de Venezuela Dos mil Trescientos y algo No sé Estaba carísimo Y saben que ahorita pues no Con eso me puedo comprar un micrófono Y la verdad ahorita Quiero primero priorizar el micrófono Y ya luego Más adelante Si les quiere pues ver sobre otros surs De otros países Pero ya poco a poquito Pero pues Hasta que ha llegado este video Este No olviden que los quiero muchísimo A todos ustedes Que poco a poco pues Me ha ido encariñando O sea Desde un principio Yo dije Hay veces que las personas se notan Como cuando en sus comentarios Sus buenas vibras Sus buenos deseos O sea Se notan Como que Se lo hice de corazón Y todo eso Y pues hay muchísimas personas Aquí en el canal Que realmente las amo Todas las personas del canal las amo Los amo Este Y pues gracias por todo Por todo Por todo Por todo Por todo Por todo El apoyo que me brindan a mi Y pues estoy muy contento De los resultados que vamos teniendo De ir avanzando De que nunca me voy a rendir Nunca Nunca pase lo que pase Nunca me voy a rendir Pase Lo que pase Vamos Así que no olvides apoyarme pues Con un like A través de la web Pues Nos vemos Hasta el próximo videito Bye bye